¿Cómo están amigos de Alianza History? Sean bienvenidos a una nueva edición de Mundo Blanque Azul. Como todas las semanas vamos a repasar las noticias y los partidos más importantes en nuestros jugadores aliancistas canteranos en el exterior. Así que vamos con la primera. El contrato de Pablo Guerrero expira a fin de año y ante esta situación, Emilio Papaleo, vicepresidente del Internacional de Porto Alegre, comentó lo siguiente. No se discutió con el jugador, Pablo tiene contrato hasta el 31 de diciembre y la expectativa es que se cumpla. Asimismo, Paulo Brox, ejecutivo del cuadro Colorado, comentó que el problema pasa por un tema económico. Es muy difícil bajar los salarios. En Brasil hay una legislación que es muy estricta al respecto. André Carrillo fue convocado por Ricardo Gareca para la siguiente fecha triple de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. El Tigre dijo lo siguiente con respecto al llamado de la culebra. Carrillo fue convocado para recuperarlo acá y ver si tiene la posibilidad de arrancar en un partido. Por lo menos en el tercero. Recordemos que el extremo de Alilal presenta una fractura en la parte inferior de la espalda. Paolo Hurtado, reciente fichaje de la Unión Española de Chile, llegará a dicho país el sábado 25. El caballito pasará por cinco días de cuarentena para recién sumarse a los trabajos con el cuadro de Santa Laura. Y a continuación, te traemos los partidos más importantes de esta semana. Lomel SK de Clubert Aguilar recibirá a Racing White Daring Mongebeck este sábado a la 1.45. El DC United de Jordi Reina, también convocado para la fecha triple por Gareca, recibirá al Cincinnati el sábado 25 a las 6 de la tarde. Posteriormente va a recibir al Minnesota United este miércoles 29 también a las 6 de la tarde. Internacional de Paolo Guerrero, jugará contra el Bahía el domingo 26 de septiembre a las 2 de la tarde. El equipo de Porto Alegre, marcha séptimo en el Brasilegrado con 29 unidades. Fue en la hora de Aldair Fuentes, va a recibir al Cartagena este lunes 27 a las 2 de la tarde, por la séptima fecha de la Liga 2 Smart Bank. Y eso es todo por ahora, no te olvides de dejarnos tu comentario y seguirnos en todas nuestras redes. Si te gustó el video, visita nuestra tienda oficial y te dejamos un enlace en la descripción. También no te olvides que puedes apoyarnos a través de nuestro Plim o IAPE. No solo te lo agradeceremos, sino que seguiremos dando lo mejor del mundo alianzista. Nos vemos la siguiente semana aquí en Mundo Blanque Azul por Alianza History.